y ok mi gente, gracias, buenas tardes, buenas noches, y saben que queremos, queremos agradecer el restaurante Don Fer, el aplauso para el restaurante Don Fer, uno de nuestros patrocinadores la mejor comida de la región, la pueden venir a comer aquí, y está en la carretera salida Tlaxcuapan, Tetepang o algo así, kilómetro uno por ahí, ahorita les confirmamos la dirección pero es conocidísimo el restaurante Don Fer, así que ustedes pregunten por el restaurante todo el mundo los lleva, ok, y también queremos agradecer a nuestros invitados por aquí nos vemos próximamente, vamos a cerrar el bloque musical con nuestro amigo invitado Ramsés Valencia como Chayán, así que por ahí nos pidieron esta rola, los vamos a complacer suelta la cabina, ya estamos listos, esto dice así Muchísimas gracias Pichi por la invitación, y esas palmitas dice así Poqueteando junto a él, te encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí, te miré y te hice sonreír y desde aquel día tú eres mi obsesión, sé que me sigues por donde voy y me espías en cada rincón, lleno tú tras mis pasos, te escondes en mis sombras y no comprendo la razón Provócame mujer, provócame, a ver, atrévete Provócame a mí, acércate Provócame aquí, de piel a piel Provócame, libérate de una vez En valor, en valor, enfréntate Provócame Conquista mi amor Escribe si no firmas jamás Llamas si no quieres hablar En días, rosas y poemas de amor Y te siento siempre alrededor Qué misterioso asunto ocultará Porque secretamente vienes y vas No dejas huellas, pero sé que estás Te noto tras mis pasos Escóndese en mi sombra Y no comprendo la razón Provócame mujer, provócame, provócame A ver, atrévete Provócame a mí, acércate Provócame aquí, de piel a piel Provócame, libérate de una vez En valor, enfréntate Provócame Y conquista mi amor Eso Y esas palmas arriba Y esto dice así Venga Te noto tras mis pasos Te escóndese en mi sombra Y ya estoy harto de jugar Todo el mundo Hey Provócame A ver, ¿cómo dice? Provócame 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 Mujer Provócame Provócame A ver, atrévete Provócame A mí Acércate Provócame Aquí De piel a piel Provócame 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 Que valor Enfréntate Provócame Aquí está mi amor Aquí está mi amor Y a César, gracias, gracias por estar aquí No se pierdan nuestro próximo programa Y vamos a estar de lujo Vamos a traer unas invitadas especiales muy buenas Así que ya, ya lo verán No nos despedimos Nos vemos la próxima semana Esto es Noche de las Estrellas con Pichi Hasta la próxima Bye, bye Noche de las Estrellas con Pichi